Ya, pues entonces a esta hora de la tarde tenemos... ¡Noticia! No me digas que ver con el Kangri Daddy Yankee, más conocido como Raymond Ayala. Ya, tiene que ver con él. Hijo de Dios ahora. Ahora, hijo de Dios, sí. ¿Qué hizo noticia? Porque se encontró con Lionel Messi en Miami. Lionel Messi. Sí, grande Messi. Grande Messi, ¿eh? Yo creo que podríamos traerlo. Todo el mundo conoce a Messi, bueno, es impresionante. Todos, sí. Todo el mundo conoce a Messi. Hasta el mismo mundo lo conoce. Es una persona del planeta. El planeta lo conoce. Increíble. Mira, en redes sociales se volvió viral el encuentro entre nada menos que el cantante Daddy Yankee Joey y el futbolista argentino Lionel Messi. Según AFP, el intérprete de Con Calma asistió al partido del Inter de Miami contra Colorado Rapids de la MLS. Y saluda a Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez. Ah, mira. Oye, Messi muy contento en todo caso y se le notó que intercambiaría un palabra. Sí, hablaron. Hablaron, hablaron. Se dijeron algo. Se dijeron hartas cosas, como que Messi... Yo creo que Messi le dijo, oye, cuánto me saldría para que venga a cantar el cumpleaños y una cuestión así. Ahí es que le dijo, lo que sea de su cariño, hermano. Mi hermano, la verdad que yo no estoy trabajando, voy con la Biblia, no. Yo paso con mi platito pidiendo, no digo más. Daddy Yankee se dedicó completamente a la vida cristiana. Al parecer está... Es cristiano, ¿no? Sí. Sacó una canción. La lanzó hace poco tiempo, está completamente dedicado, cambió completamente el rumbo. Lo que han hecho muchos artistas, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Algo novedoso. Hace muy poco lo hizo Farruko. En algún momento también lo hizo Juan Luis Guerra, que también dedicó a su vida a la religión. Es más, Juan Luis Guerra tiene probablemente la primera canción pop dedicada, con letra dedicada a Dios, que gana un Grammy. Cacha. Las avispas. Y Larry Over también. Larry Over se transformó. Y hay mucha gente que también que se cambia de religión, que castiga hace mucho tiempo. Yusuf, pues, que cambió al Islam. Esto ha pasado varias veces. MC Hammer. MC Hammer también, que dedicó su vida a Dios. Y el general, que dejó de cantar, el general... No el general... No, el que cantaba, muévelo, 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 muévelo. Ya reniega completamente la música. Incluso ha dicho que cuando estaba haciendo esta música, estaba siendo poseído por Satan. Dios. Dios, no. Dios, no. Sí, increíble. Es increíble. Entonces, lo que pasa, entonces, ahora con Daddy Yankee, que se encuentre en este amistoso y bien bonito encuentro donde conversaron durante harto rato. Y a propósito de eso, la pregunta viene de cajón. ¿Y vos qué crees que le dijo Daddy Yankee a Lionel Messi? Yo creo que Messi le dijo, mira, esta pelota dijo, no, está dura, 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 dura. Puede ser, puede ser. A ver, tú para mí siempre vas a ser mi príncipe. Recuerda que somos de calle y hay crío en mi corazón. Exacto. Shakey, shakey, más ratito, Leo. Chupito, chupito, le dijo, no, porque no estoy tomando el hijo de Yankee. No, dijo, ándate despacito. Ya, creo. Hermano, ¿Dónde pudo pasar a echar la gasolina, Leo? ¿Estás con el auto, yo con el auto justo? Sí. No, pues así, no sé. Le dijo, yo soy fuera del planeta. Ah, no, nadie. Esa no, es de Jogodirrani. Le dijo, me gusta el equipo, pero quiero que tire, 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 que tire para adelante. ¿Que tire para adelante? El Inter de Miami, claro, le falta Nos está muy bien Le dijo Que mira Bobo, anda para allá Anda para allá, claro, le dijo Messi Y le dijo a David Yankee Messi le dijo Cuántas copas tenés, cuántas copas tenés Salí para allá, salí para allá Boludo ¿Por dónde está la salida? le preguntó a David Yankee Y le dijo, no hay que salir para la calle Nadie le dijo Oye hermano, damos un autógrafo Y Lionel Messi le dijo, anda para allá Ya lo habían dicho a ese amigo Le dijo, oye soy que ando con un Machete, machete Claro Si tú supieras lo que me pasa cada vez que te veo Saludos Saludos amigo Yo creo que David Yankee Oye Messi, ¿cuánto cambia la hora en Chile? ¿En septiembre o no? En septiembre se cambia, pero ya no va No piensen en eso todavía, no cambian la hora Yo creo que le dijo a David, oye, volvió Volvió el palmo Volvió el palmo Volvió el palmo Messi le dijo Si sabía yo Buena parte de guatones Yo creo que Yankee le dijo cuánto le salió a la copa del mundo para ganarla Es verdad eso, hay mucha gente que habla que hubo chanchullo ¿Usted cree que haya habido chanchullo? Sí No, pero ¿cómo es chanchullo? Si Francia estuvo a punto de ganar Pues yo soy francés Ah Yankee le dijo Seguroski, Kavroski Que toda la carta muevan los Meloski Le dijo, buena mi sangrecita ¿Cómo anda, chorete? Sí Yo creo que No, la ciudad Yankee Dijo, buena mi chan Le dijo, todavía crees en Dios maratoniano Ah, mira, todavía crees en Dios maratoniano Que verá la opinión de Saurito Sí, sobre todo la opinión que nos llega son increíble Son buenas Messi le dijo a David Yankee Oye, los chilenos para el 18 van a tener una hora más Entonces va a ser 19 Ya abre Pegar un taco posible